Primer bloque de 30 denarios y en esta oportunidad vamos a tener por segunda vez en el año la presencia de la gente de Cortinas para que nos den mensajes, consejos y empezar de cero cuando uno quiere realmente ponerle este agregado de valor sea a una casa, a una oficina y que mejor que la arquitecta Cecilia Cicero para que nos comente todo este tipo de novedades que trae de Cortinas. Muchas gracias por estar presente. Hola Marco, ¿cómo estás? Gracias a vos. Y sí, como te comentaba, me parecía importante traer en esta oportunidad esto de cómo comenzamos a pensar el espacio que queremos, el estilo que queremos, la decoración que queremos, pero sabiendo, digamos, cómo empezar a elegir la cortina, la cortina que vamos a necesitar, porque si bien no es solo, la gente viene muy buscando la decoración, hoy necesitan varios requerimientos, nos puede solucionar la cortina. Me gustaría un poco como contar esto, digamos, de que existen distintos sistemas y después hacemos la selección de tela. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos sistemas? Porque esto es empezar de cero, es como empezar a dar el primer paso cuando realmente quiero hacer una buena inversión. Bueno, cuando yo siempre les digo, apenas me dicen si necesito cortinas, empiezo a hacerles como una serie de preguntas. Primero hay que ver qué espacio tienen, ¿sí? El espacio que tienen, o sea, la función del espacio, del lugar a colocar la cortina, va a variar mucho, digamos, en el sistema y en la tela. No es lo mismo colocar en un dormitorio, en una oficina, en una cocina, ¿sí? Ahí viene, algunos dicen, no, me gusta toda la casa, es lo mismo, pero las condiciones en las que va a estar expuesta la cortina es diferente. Entonces comenzamos, bueno, ¿qué función necesitas? Si es un dormitorio, necesitas oscurecer y privacidad son como las funciones que demandan un dormitorio. Si es una cocina, que sea más versátil, que tenga la durabilidad, la limpieza, la iluminación, que es diferente a lo que es un dormitorio. Si es una oficina, que no perdamos nada de luz, que a la vez sea, que aguante, que dure, que tiene mucho accionamiento, que los usuarios son diferentes. Entonces, ahí vamos para poder recomendar el sistema. Los sistemas son el tradicional, digamos, un cortinado. Los cortinados pueden venir con rieles como tipo cortimático, europeos, o después tenemos eso como tradicional. Y después tenemos los sistemas roller, que son el accionamiento horizontal. Después tenemos bandas verticales, que son como estas, que son, tiene un accionamiento vertical. Tenemos paneles orientales, que también son verticales, venecianas, que son horizontales. Entonces, conociendo estas diferencias, también nos planteamos después, como segundo paso, qué tipo de ventana tengo. Si es una ventana que tiene mucho uso, o es una puerta ventana que tiene paso. Si es una ventana que está dividida en varios paños. Entonces, qué conviene, qué sistema conviene. Ahora, qué importante que es esto, ¿no? Combinar. Recién acabas de explicar cómo son los sistemas. Pero ahora estos sistemas van con un tipo de telas. Este tipo de telas seguramente que no van a ser los mismos para todos los sistemas. Claro, no, no es lo mismo. Si es una cortina de roller, son telas diferentes, que vienen con un proceso. Son telas rígidas, son telas que no se doblan, son telas que no se lavan de esa manera, se mantienen. Tienen que repelen en la tierra, pero se mantienen con plumero. No tienen tanto mantenimiento como un cortinado. Por ejemplo, las composiciones, tenemos un blackout que está compuesto un 70% en PVC y un 30% en poliéster. Esto hace que sean más para exterior, más que resistan el sol, el calor, la humedad. A pleno, claro. Exacto. Hacen que sean lavables. Bueno, tienen su requerimiento. Y ya sea una roller que contiene poliéster, que son como una traslucia, también tienen los componentes de esto para poder tener esa protección. Un screen, lo que te hace un screen, que tiene que ser el microperforado, no es un microperforado, sino es un tejido que simula un microperforado, que nos permite el paso de luz y la visión hacia afuera. De todas maneras, uno se coloca atrás de un screen y la sombra es una sombra fresca. O sea, te detiene, te hace filtro solar, que no es lo mismo que un tejido solo de poliéster. El tejido poliéster se calienta y te calienta en torno al interior. No hace el filtro que hacen lo que serían los tejidos para roles, bandas verticales o paneles. Ahora, qué bonitas las telas, ¿no? Hemos estado observando el catálogo y realmente una belleza cada... O sea, la tecnología avanza y también las distintas variables que tenemos, ¿no? Sí. Hoy tenemos screen con... Con detalles. Con detalles, con distintos tipos de texturas que parecen entelados y son screen. Bueno, también tenemos las que son las traslucias, son enteras muy delicadas, sirven para la decoración. Pero, como digo, siempre recomendando a qué ambiente, qué cortina, qué lugar, digamos, no son para una cocina, no son para determinado ambiente, no cerca de estufas. Todo esto hablando se puede colocar. No han pasado cortinas en las que dicen, no, después las coloco o ya las compro antes para ya tenerlas antes de la obra. Y qué pasa, no se puede dar, no tienen ese asesoramiento. Entonces, compro blackout para tener y después nos pasa que hay que tener dónde colocarla. Nosotros tenemos años también de instalaciones, digamos, y nos pasa que vamos a algún lugar y cuando está terminada la obra o están en la casa, nos dicen, yo quería así. Y cuando vamos, la garganta que tiene construida no entran, ¿sí? Tiene espacio para una y necesita dos cortinas, necesita el screen y el blackout. Y dice, ¿y ahora cómo lo pongo? Tiene ventanas que son de forma de abrir hacia el interior de la casa o mixta que tiene así. Y dice, no, necesito dos sistemas, necesito uno afuera, uno adentro. Entonces, por el gastas, cuando nosotros vamos a tomar medida en una casa, yo insisto con que esta sea una visión muy global, digamos. No solo vamos a tomar la medida de la ventana, sino a recomendar si tiene accionamiento derecho, izquierdo, si a lo mejor pide una roller, pero es una puerta de mucho uso, si le podemos recomendar antes, si no sea otro sistema para que sea de accionamiento vertical. Y después vemos si es que es durlock, si es pared, si se va a poder colocar, si estamos contra un mueble. ¿Cuántos detalles, no? ¿Cuántos detalles? Bueno, redes sociales, contacto telefónico para que podamos dar a conocer. Sí, de Cortina Jujú en Instagram y Facebook. Y info arroba de cortinas por cualquier cosa por un mail. Y el teléfono. Bueno, sí, por favor. 388-432-2878. Perfecto. Bueno, entonces la gente que quiera realmente hacer una buena inversión, tener un asesoramiento personalizado, ve a la gente de Cortina, tienen un equipo altamente competitivo y profesional para darle todo tipo de soluciones a quien lo necesite. Así es. Muchas gracias. Gracias a vos, Marco. Nos vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.